Hoy se esperaba con la cara y del papá Cuando nos vienes cada tal Como siempre la espera parece que empieza así Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Que llegaras con rosas Que no sos para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto y soy así Hoy se esperaba con la cara y del papá Que se esperaba con la cara y del papá Cuando nos vienes cada tal Como siempre la espera parece que empieza así Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Que no sos para mí Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá Hoy se esperaba con la cara y del papá